El día de Pascua está llegando y ya cabe año adhesivo con su cintia y el ambiente cabe. Seguro que sí. Pues el regalo también cada día está más atractivo. Para ti no quito, tiene la camina. Rebeca, te voy a contar un ticket de campaña de regalo. Rebeca, contanos. ¿Cómo es mi show? Buen, gracias. Buenas noches, televidente. Bueno, pues, seguro, seguro que tengo que ver con el premio que no se siente bien, porque no se siente un ganador. Simplemente, tengo que traer un slogan para el regalo. Algo chiquito, cortico, pero catchy. Entonces, si vos pensáis, buen, 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 y mandanos eso aquí, via nuestro Hotmail, cuando vosotros aquí vos. Nosotros tenemos el Hotmail de nuestro regalo de 2013 y también en nuestra fanpage de El Regalo. Bueno, pues, no, por el oro, mandanos el slogan de El Regalo y por tal, maybe, you never know, ah, voy a portar el Lucky One que le ganan un completo makeover de Beauty Team en el Bosboac. Wow, great. Entonces, sobre Facebook y, of, via e-mail. Correcto. No, por lo tanto, ahora es el slogan, ahora. También me tengo que mencionar para el regalo de ese premio que no se siente para otro simán. También está simplemente televidente en la persona por sacar un portrío con la familia. Antes de estar aquí, es algo creativo, algo leo, nos lo saca el ganador también. Y ahora para jabear en otro simán, nos lo saca el ganador, cuando va a ir a un fotoshoot completo de cinco chingos florines. I mean, like, cinco chingos florines de fotoshoot, me es algo súper nice. Nos queda desea seguramente un hobby éxito.